Fuerza muchachos, ella Siga moviendo a la Marta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve para, 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 se mueve para Esta es la Marta más loca que hay Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar Arriba, arriba la Marta Arriba, arriba la Marta Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Y una vez más, se viene el pasito de la Martita DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, ella Siga moviendo a la Marta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve para, se mueve para, se mueve para Se mueve para, se mueve para, se mueve para Esta es la Marta más loca que hay JUEVA! Y para vos, vuelve la asesina No para de bailar Arriba, arriba la Marta Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Bueno chicos, en voces y en off DJ Raulito Y en bases y premix DJ Tadeo Y para todos aquellos que le cortan el pisador No vamos a decir nada Simplemente, chau Nos vemos, hasta la próxima entrega Chau Chau